Hola mis amigos, llegó el momento de la bitácora dramática del día de hoy, desde Madrid, España porque me encuentro en una urgencia de un hospital, son las 4 y media de la mañana casi y tengo problemas con un dedo, un dedo hinchado, negro y supurando que es supurar, sale puso, está infectado ¿Por qué? Me golpeé el otro día con una piedra cuando estábamos en Chinchón y no le puse atención y hoy me dolié el pie y tengo el pie hinchado y el dedo mucho más y negro así que vine aquí al hospital para ver qué es lo que pasa Bueno, llegas y te piden que te pongas una mascarilla, te la regalan, te pones tu mascarilla y llegas aquí donde te toman los datos, así va el proceso Bueno, me dieron este documento y que viniera al área de clasificación que es donde uno espera, ahí está el doctor, y aquí uno espera, sentadito, así que voy a esperar aquí y me dijeron que tenía que llamar aquí al departamento de facturación, no sé qué significa esto pero, bueno, no sé, que tengo 20 días para eso Bueno, ya salí de la cita con el doctor me dijo que esperara aquí en la salita, me imagino que es para inyectarme o yo qué sé que es lo que me van a hacer en el dedo Ah, quieren ver el dedo, aquí va La lleva a otro lado, ella es una paciente que venía después de Amy 5.22 AM, domingo 23 de abril, sigo aquí esperando Aquí no hay nadie, está todo vacío Este es como el otro piso, de emergencias Le he ido a la palpita, ahí pobrecito, mi piecito 7.21, y ya me hicieron pasar a una de las puertas esas, no sé qué ves Aquí, sala de curas Sala de curas Bueno, estoy aquí adentro, y ya me dijeron que me iban a cortar un poco la piel para sacar la pus No se los voy a enseñar porque es muy desagradable Tengo que hacerme curas, así que yo me iba a ir mañana para Galicia o Lisboa Y el plan va a tener que pasar un poquito más Bueno, voy a poner anestesia A ver, anestesia Bueno, ya salí Con un bisturí me abrieron, me drenaron y me empataron el pie ahí con unas cosas Ahí está, mañana tengo que ir a revisar Pero todavía está sangrando, claro, sí me hicieron una cortada Y mañana tengo que ir a un centro de salud a cambiarme eso y el día siguiente también Y bueno, eso es lo que hay No para de sangrar y me trajeron de vuelta Bueno, y me dieron un poco de indicaciones, todas las cosas que hay que hacer En las pastillas, en las medicinas, en los antibióticos Y bueno, ahí está ahí, con el dedo vendado Ojalá que no sangre más porque tuve que regresar porque estaba sangrando mucho Mucha, mira cómo está hinchado todo el pie Bueno, y ya salí del hospital ¿Qué hora es? A ver cuánto me demoró Son las 8 y 5 de la mañana ¿No está bien? ¿Ya sale el sol? Bueno, no sale el sol, pero ya está No, sí sale el sol Nada Consejos Revisar su póliza de seguro o lo que usted paga Si tiene cobertura internacional Dos, si compra un pasaje de avión con su tarjeta de crédito Tiene que ir al banco y le dan un papel para que cuando vaya fuera del país y le pase algo Tenga el respaldo Y tres Cuídense Sí Cuídense siempre Mis planes no sé qué van a hacer ¿Cambiarán? Estoy hasta el punto de cambiar mi boleto y regresarme para mi casa Ya veremos qué pasa Esa fue la aventura del día de hoy